¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Yo soy la Chama Y bueno, en el video de hoy, como ya podrán ver en el título Hoy, bueno, hoy no, el sábado Cumplí un año en Chile Y bueno, este video yo lo quería hacer el sábado, pero no puedo hacerlo el sábado Porque el sábado estuve llena de cosas con la gala, de la academia Y bueno, tengo que ir a ver el video de gala Black Dance Studios Estuvo buenísimo, sin palabras Antes de empezar el video le quería dar gracias, de verdad, de corazón A todas esas personas que desde que yo llegué a Chile me abrieron sus brazos Me recibieron con mucho cariño A todas esas personas que en verdad me dieron su cariño sincero Que estuvieron ahí en las buenas y en las malas Aunque a veces no hablemos, quiero que sepan que siempre los tengo en mi corazón Porque gracias a ustedes, hoy en día estoy aquí parada Hoy en día soy lo que soy y pude aguantarme un año aquí en Chile Y yo creo que no será el primer año, sino van a ser muchos más Porque de verdad que ha sido una experiencia muy linda A pesar de lo malo Lo malo ha sido extrañar a mis amigas allá de Venezuela A mi mamá, a mi hermana, a mi casa Todo, 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 obviamente es muy fuerte Pero creo que he sido muy afortunada con todo lo que he vivido Y todo lo que me ha tocado tener A mi familia le doy muchas gracias De verdad, creo que me estoy poniendo un poco sentimental Pero, muchas gracias a mi familia porque fueron los primeros que obviamente me recibieron acá Y que han hecho todo esto posible A mis amigas de baile, que ahorita las van a ver Ellas han sido, a mis amigas de dancehall y de reggaetón Porque ambos grupos han sido como Como una base para yo poder seguir adelante Y poder seguir con mi sonrisa, con mi alegría Porque como eran para mí bailando es todo Conocí muchos, muchos, muchos lugares de Chile Muchas experiencias con mucha gente Conocí Quillón, conocí todas las playas de Concepción Conocí Concepción, que yo nunca en mi vida había venido a Concepción O sea, yo me vine a vivir a un lugar que yo ni conocía Eh, Santiago, lugares de Santiago que tampoco conocía Espero que les guste el video, síganlo viendo Hola chavitos, ¿cómo están? Llevo un año acá en Chile Y qué mejor que celebrarlo bailando Bueno, ese fue mi grupo de dancehall Pero ahora les voy a mostrar el de reggaetón Bueno, acá estamos con los chicos de reggaetón Donde también está la Chama Que hoy día cumple un año en Chile Siguiente ¡Salud chicos! ¿Cómo estás Chama? ¿Cómo te sientes? Bien, feliz ¿Qué tal tu experiencia aquí cumpliendo un año en Chile? Genial, nunca pensé que iba a estar tan feliz ¡Chile! 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 ¿Tienes nerviosa, ansiosa? Sí, estoy muy nerviosa porque me tengo que cambiar de ropa en menos un minuto C-C-P-N-C Y aquí el último grito Directo para Venezuela ¿Taya?« »Taya»» ¿Taya»? ¡C-T-A-N-N-K! ¡P-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A J-A-R-A-R-A-R-A-R! Pero sí, ese es mi grupo de dancehall y ese es mi grupo de reggaetón, con ellos la he pasado súper bien, son un amor, si los ven en el video se nota que son un amor de personas Me han ayudado a olvidar toda esta tristeza que he tenido que vivir por haberme venido de mi país Pero estoy muy nerviosa y ya me voy a presentar, me queda ganada y deseenme suerte para cambiarme de ropa en un 2x3 Un besito, espero que les guste el video Gracias por ver 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 el video